¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tú también? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuál es el año que yo soy de la Universidad de Crack Bikini? ¿Cuál es el año que no es el programa? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto que es el programa para hacerse? Sí. ¿Cuál es el programa de bicicletas del book? ¿Cuál es el programa de bicicletas del bouclo virtual? ¿Cuál es el programa de bicicletas del proyecto a los que no se encuentran en la ciudad? en jardinage jaubin, y hacer diferentes formations para la educación intergeneral, para ver la vida en vida de una forma ecostrovia. ¿Depis cuando Crack Bito funciona? Desde 2011, que se ha desarrollado como Organización Bígrasif, pero 10 años antes, a poco funcionaba con los co-quartieres, con el centro de Jean Cartier. ¿Tú siempre a Lémoinou? En el centro, general. Jean Cartier es más en Saint-Roch, pero globalmente, es el centro. ¿Depis cuando tenéis un programa de comportamiento comunitario? Depuis, grosso modo, la formación de Crack Bito Sume, desde 2011. Antes de eso, hemos tenido los primeros discípulos de comportamiento comunitario. Pero, ¿de dónde fue la formación de 2011? ¿De dónde salió esta idea de hacer el compostaje en la ciudad de Quebec? Es que, a la época, necesitamos una manera de tener una tierra que era rica y propuesta a la agricultura. Entonces, hemos tenido la idea de hacer el compost. A la época, también, de tener un compost en fin de la ciudad, era algo que era valorizado. Entonces, los equipos de personales se caminaban alrededor de la ciudad, para amener los déchets orgánicos. Para poder los importar a la tierra para hacer el compost. Y a partir de 2011, hemos tenido la autorización de la ciudad para hacer el compostaje comunitario. Entonces, por ejemplo, el compostaje comunitario es bastante standard que conocemos actualmente. ¿Por qué crees que es mejor compostable, que es mejor que de tener los déchets orgánicos que van a los incinerarios? Es que, fundamentalmente, la pollution engendrada por la collectividad de los déchets no es realmente realmente presente. Es decir, que todo el transport de camiones, hasta el incinerario, hasta el incinerario, toda la energía que se produce para consumir, para hacer una combustión de los déchets, es que no se compone para el ambiente. Tandis que el compost, es que a la mayoría de las materiales orgánicas que la gente genera, es que a la mayoría de 40% de los déchets que no se transportan en camiones. Entonces, no gas de combustible genera para eso. Los combustibles producen al incinerario, son gas de combustible que no se produce para consumir. Los combustibles no son amenazos más que no, y restan en proximidad. No solamente, es que no se que va a diminuir la pollution engendrada, pero en plus, eso crea un... ...de engrais que rende las plantaciones, un jardín domestico perdido. No necesito de hacer un almendamiento supplémentario que el compost generado por los propios déchets. Y no se puede perder de nutrientes, ¿cuál es el ciclo? Sí, el ciclo continúa, el ciclo fermo. Bueno, no perfectamente, pero no nutrimento perdido. ¿Cuántos de los combustibles hay que encontrar en limón? En limón, en tenemos tres. tenemos el parque Cartier de Quebec, el que vamos visitar antes. Sí, el que vamos visitar antes. Tenemos la Escuela de Cirque, y tenemos... ...Vardy. ¿Vardy? ¿Vardy? ¿Y en la ciudad de Quebec, ¿cuántos de los combustibles de combustibles? Totalmente, en 12. 12. El más reciente, la Côte de Badlar, va a estar abierto en novembro. Finalmente. Sí. 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 ¡Gracias!